Argentina venció por 3 a 0 a los transandinos. Loyola titular en Chile. En el encuentro disputado en el estadio más monumental entre Argentina y Chile, el volante de Independiente jugó los 90 minutos para su selección, donde fue capitán Isla. En la Argentina, Dibu Martínez fue representante rojo. Resultado 3 a 0 para los albicelestes. A raíz del buen momento que atraviesa Felipe Loyola desde su llegada Independiente, generó ilusión entre los chilenas y Ricardo Gareca, otro ex rojo, como jugador y director técnico, lo convocó para la fecha FIFA. Y no solo eso, sino que ante Argentina en el Monumental lo hizo jugar los 90 minutos. En el conjunto transandino, además fue capitán el ex rojo Maurillo Isla, otro que gracias a lo mostrado en Avedaneda, se le reabrieron las puertas del equipo nacional y ahora milita en el Colo Colo. No fue una buena noche para los chilenos, ya que caeron 3 a 0 con goles conseguidos todos en el segundo tiempo, por Alexis McAllister a los 2 minutos, Julián Álvarez a los 39 minutos y Pablo Dybala a los 45 minutos. En la Argentina estuvo como siempre en el arco Emiliano Martínez. Recordemos que Nicolás Tagliafico nos fue convocado para esta doble jornada de eliminatorias por estar lesionado. El martes que viene se jugará una nueva fecha de eliminatorias. El conjunto de Escaloni visitará Colombia en Barranquilla a las 17.30 horas de nuestro país, mientras que Chile recibirá a Bolivia en Santiago a las 18 horas. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galoto, para La Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón.